¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de El Profesor Layton y la Máscara de los Prodigios. Vamos a ver qué ocurría en episodios anteriores. Randall y Herzl entran en las misteriosas ruinas de Akubadai. ¿Qué destino les espera en su búsqueda de los secretos de los Asialanti? ¡Chan, chan, chan! Ahora lo veremos. Bueno, pues eso. Aquí esto es más estilo RPG. Tengo que ir caminando. ¡Uepa! ¿Qué pasa? Por cierto, Herzl, tengo un regalito para ti y creo que es hora de que te lo dé. Es una pala. Esto... ¿Por qué me das una pala? Todo explorador que se precie necesita una buena pala. Te voy a explicar cómo usarla. A ver cómo se usa. Toca el icono excavar para cavar un hoyo en el suelo delante de ti. ¿Qué más? También puedes pulsar el botón A para cavar, como te parezca más sencillo. Ok. Como te podrás imaginar, se puede cavar en la tierra, pero no en la roca o en un suelo de piedra. ¿No estás deseando usarla? Venga, acaba un hoyo allí. Osoc, oye. Prueba a cavar un hoyo allí. Que sí. Jolín, tío. Muy bien. Excelente. Bien excavado. Esta pala a lo mejor nos viene bien más adelante. Perfecto. Creo que ya tenemos un plan. Será mejor que empecemos o nunca seremos arqueólogos famosos. Pues sale. Let's go. Vale, ¿esto qué es? ¿Qué es eso? Pero si ahí brilla el suelo. Debe de haber algo enterrado. ¿No te parece obvio? Rápido, cava un agujero. Una monedita. Mira, Randal, he encontrado una moneda. ¡Qué sorpresa más agradable! Mi instinto de arqueólogo nunca falla. Los lugares brillantes suelen ocultar objetos interesantes. Bueno, mientras que interesantes no significa serpientes o cosas así... Hombre, no seas tan negativo. Venga, vamos a seguir. Pero quizás sea un poco complicado avanzar con ese agujero ahí en medio. Más vale que lo cierres. Colócate delante del agujero y ta-ta-ta. Vale. Ala. Muy bien. Avanti. Veamos, ¿qué es esto? La puerta está cerrada. ¿Cómo hacemos para continuar? Bueno, podemos intentar empujarla. Va a ser que no, ¿verdad? ¡Caracoles! ¡No se mueve! Y tampoco podemos tirar de ella para intentar abrirla. ¡Ah! Es absurdo esto de venir hasta Akubadain y que una simple puerta consiga cerrarnos el paso. ¡Qué rabia! ¡Ah, espera! ¿Qué será esto? Parece un interruptor. Mmm... No ha pasado nada. A lo mejor no tiene que ver con la puerta. Espera. Allí hay otro interruptor. Quizás sea la solución. Si os ponéis los dos a la vez, vaya arqueólogos de mis narices. Pues tampoco. ¡Rayos! Estos interruptores tienen que servir para algo. Piensa, Hershel. Tiene que haber alguna manera. Ah, ya lo sé. Deja que pruebe. Hay que pulsar los dos interruptores a la vez para abrir la puerta. ¿Ah, sí? No me digas. No era obvio ni nada. ¡Hershel, eres un genio! Ahora podemos continuar. Mmm... Es un poco raro que no lo hayas descubierto tú mismo. Seguro que ya sabías que funcionaba así, ¿no? Me conoces demasiado bien. No puedo engañarte, ¿verdad? Pero si hubiera venido solo, tampoco podría haber avanzado. Lo bueno es que somos dos. Para que veas que trabajar en equipo compensa. Sí, de todas formas. Ya que he llegado hasta aquí, pienso quedarme contigo hasta el final. Pues venga. Pa'lante. Sala de momias 1. Mira, otra puerta y otros dos interruptores. Yo voy al de la derecha. Tú ve al de la izquierda. Entendido. ¡Ops! ¡Ah! ¿Qué son esos seres? Parecen momias mecánicas. ¿Serán los guardianes de las ruinas que han venido a darnos la bienvenida? Pues me parece que no me gustan mucho estas bienvenidas. Hombre, pero si esto lo hace mucho más emocionante. Sin riesgo no hay gloria, ¿recuerdas? Aún tienes la pala, ¿verdad? Pues cava unos agujeros para que las momias se caigan en ellos. ¿Y tú qué vas a hacer? Yo soy campeón de atletismo. Puedo llegar corriendo al interruptor de la derecha. Tú te encargas del izquierdo. Si no te gusta cavar, también puedes intentar esquivar las momias. Lo importante es que alcances el interruptor. Vale, una vez activadas, las momias se mueven a la vez y a la misma velocidad que Hershel, paso por paso. Además, si Hershel se para a cavar un hoyo, las momias se moverán a una casilla. Si Hershel se encuentra con una momia, tendrá que rendirse y refugiarse en la sala anterior. Para cambiar de dirección, toca las flechas de rotación, ta, ta, ta. Vale. Vale, ok. Vale. ¡Que sí! Venga, va. Bueno, este marcha. Y pulsa el interruptor. ¡Ya está! ¡Lo he conseguido! Venga, Hershel, ahora tú tienes que llegar al otro interruptor. Ya lo sé. ¡Un momento! ¡Ah! ¡Hay una momia cerrando el paso! ¿Qué hago? Hombre, pues usa la pala para cavar un hoyo y entonces atrae a la momia hacia él. ¡Adiós! Vale, ahí te quedas. Tampoco era tan difícil, ¿eh? ¡Abierto! ¡Hemos llegado de una pieza! ¡Uf! Este sitio está mucho más vigilado de lo que pensaba. Sí, tendremos que andarnos con mucho ojo a partir de ahora. Pues vale. ¡Para adelante otra vez! Vamos a ver dónde estamos. Akubadain, nivel menos dos. ¿Hasta dónde llegarán estas ruinas? Debe de ser muy extensas. Por algo Akubadain es un nombre legendario. ¿Y si tienen cientos y cientos de niveles? ¿Qué hacemos entonces? Eh... No lo había... Bueno, mira, nos preocuparemos de eso cuando llegue el momento. ¿Te parece? Pues vale, ala. Vale, ahí hay una roca. Mira, Randall, hay una roca en medio del camino. ¡Oh, cáscaras! ¿Qué hacemos? Parece muy pesada, pero por otro lado es redonda. ¿A lo mejor podemos apartarla empujando? Por lo menos deberíamos probar. Que si... ¡Venga, prueba! Vale, hasta luego. Hasta luego, Guine. ¡Oh, ha funcionado! Ha sido muy fácil. ¿Para qué nos habremos preocupado? Estupendo. A partir de ahora, si encontramos rocas en el camino, podemos apartarlas de un empujón. Una monedita por aquí. A ver, que ahí hay más rocas. ¿Por ahí se puede ir? No. Empuja pa' ahí. Es que quiero esa moneda. O lo que sea, vamos. Otra moneda. Ya que estamos aquí, pues buscaremos tesoros, ¿no? Vale, por ahí se avanza. Y por aquí... Ah, es que hay otra moneda aquí. Ah, no. Aquí hay unos jeroglíficos artesanos. Posok. Oye. Vale, no. Por aquí, ¿no? Por aquí. Sala de puzzle 1. Vamos a ver. Me da la impresión de que esta sala va a ser un poco complicada. Hay un hueco al fondo de la sala. Y es demasiado grande para poder saltarlo. Ah, pero mira, ¿por qué no ponemos esa roca justo ahí y pasamos por encima? ¿Otro puzzle resuelto? Creo que estás disfrutando con esto. Bueno, yo me atrevo si tú te atreves. Vale, de acuerdo. Que sí, que sí. Que esto es muy bonito todo. A ver, vamos a hacer el puzzle al revés. Ahí tiene que llegar desde aquí. Desde aquí tiene que llegar desde... Este. A este tiene que llegar desde este. A este tiene que llegar desde este. O bueno, también podría llegar desde ahí. Vamos a ver. Bueno, vamos a probar y ya está. Nah, sí, es muy fácil, es muy fácil este. Es muy fácil porque vamos por aquí. Por aquí. Por aquí. Y para arriba. Eso es, ya está. Genial, ahora podemos usar la roca como puente. Qué curioso, las rocas tienen su utilidad. Habrá que tenerlo en cuenta. Sigamos. Pues venga. Madre mía, no nos da tiempo hacer a cubada ni entero hoy ni de coña. Ya lo digo. Otra sala de momias. Vale, hay tres momias. Oh no, más momias mecánicas. Menuda panda más pesada. Ah, se me acaba de ocurrir algo. ¿Y si empujamos las rocas contra las momias? Así igual nos las cargamos. Pues posiblemente. Vale, hasta luego. Este ya me verá, ahí. Uy, uy, uy. Venga, que te den mucho y muy seguido, eh. Que te den mucho. Ahí estamos. Bien hecho. Sigue así y pronto llegaremos al corazón de las ruinas. Bueno, no nos precipitemos. Quizás nos estén esperando aún más sorpresas desagradables. Te preocupas demasiado como tu madre. ¿Por qué no eres más positivo como yo? Juntos podremos con todo. A ver si es verdad, Randall. ¡Anda, un puzzle! Mira, ahí hay un puzzle. Es increíble. Hay de todo en estas ruinas. Ya ves. Bueno, pues como tú lo has encontrado, tienes que resolverlo. Joder. Que me lío sola. ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Vale, vamos a ver. Puzzle 91 totems bajo techo. Esto ya hemos hecho uno parecido. Vale, hay que hacer... Vale, hay que hacer... Uy, solo puedes utilizar el mazo una vez. Vale. Ta, ta, ta. Nos puedes... Vale, y hay que ordenarlos de esa forma. De acuerdo. Pues... Espérate, porque esto tiene trampa, pero vamos. Estaba clarísimo que tenía trampa, hombre. No estoy muy segura. Yo sí estoy muy segura. ¿Qué? ¿He acertado? ¿Has acertado? Es que cuando... A ver, hay veces que los... Que las trampucías estas que te ponen son muy obvias, eh. Vamos a ver. Por eso la arqueología es tan fascinante. Nunca se sabe qué vas a encontrar. Sí, sí, vale. ¿Seguimos? Sigamos, pues. A ver, ahí hay una roca. Por aquí hay cosas. Pues vamos a intentar llegar, ya que estamos, ¿no? Sí, ahí hay un algo. Ya que estamos explorando las ruinas. Pues vamos a encontrar moneditas. Venga. Ahora nos vamos por aquí. Y nos bajamos otro nivel. Nivel menos tres. Estamos en el tercer subnivel. Esto es cada vez más sobrecogedor. Pero, ¿crees que aún nos queda mucho? No les he dicho a mis padres que venía aquí contigo. Se van a preocupar. Tu madre seguro que sí. Pero al menos tu padre comprende el espíritu de los exploradores. Mi padre solo me dice que deje de perder el tiempo con mis aventurillas. Ah, y que estudie mucho para poder hacerme cargo de las propiedades de la familia algún día. Pero ahora hasta Angela está en mi contra. Solo Henry comprende mis ambiciones arqueológicas. Solo se preocupan por ti. No quieren que te pongas en peligro ni que corras ningún riesgo. Ni yo tampoco. Aunque ahora ya es demasiado tarde, claro. De todas formas, no podrías haberlo impedido. Esta expedición me hará famoso y lanzará mi carrera. Si te bloqueas, pregúntame y haré lo que pueda para ayudarte. Juntos podemos conseguirlo. ¡Venga! Pues ala, venga. Madre mía, qué pasión tiene el muchacho. A ver, espérate, que hay una cosa. Una monedita. Vale, avanti. Vale, continuamos. Ahí hay otra roca. Vale, ahí hay otra roca. Que tendremos que hacer que sea un puente, supongo. Bueno, lo mismo me da haberla empujado ahí que haberla empujado al otro lado. Porque esto realmente podemos tirar por cualquier sitio. Otra moneda. Y continuamos. ¡Ay! ¿No puedo llegar ahí? No, no puedo llegar. Bueno, si hay rocas las empujaré, si no que le den. ¿Eh? ¿Qué pasa? Mira, todo este trecho brilla. ¡Corre, escabai! Yo no tocaría. Un momento, ¿no oyes eso? Sí. ¿Qué? ¿Qué es? Que se nos cae el suelo, ya verás. Indiana... Indiana Leighton. ¡Uf! ¡Por los pelos! Madre mía, estas ruinas nos van a provocar un ataque al corazón. Por eso es una aventura. Así que te gusta estar al borde de la muerte. Desde luego tienes agallas. ¡Je, je! Venga, Hershel, admite que lo estás pasando bien. Vamos, tenemos que seguir avanzando. Una caracola susurrante. Ya que estamos... Pues mira, un puzzle. ¡Oh! ¡Un puzzle! ¿Eh? ¿Qué clase de puzzle es este? Pues no me lo preguntes a mí. Puzzle 92. Pintura rupestre. En las profundidades de esta cueva se encuentra lo que parece una pintura rupestre de hace muchos miles de años. La cueva está tan oscura que cuesta verlo todo. Tu lámpara solo puede alumbrar una parte de la cueva, así que tendrás que ir moviéndola. Pese a ella... Pese a ello... ¿Puedes contar cuántos toros hay? Pues tendrá que contarlos, que remedio. A ver. Uno... A ver, espérate. Buah, que hay mazo. Espera. Epa, que no. Mira, esto es uno grande. Uno, dos, tres. Cuatro. Cinco. Ocho. Cuento 10. Cuento 10. Vale, sí. No había ninguno escondido ni nada. Resolver puzles es lo mío. Ya lo veo, ya. Nueve y el grande, pues eso. Ese puzle era muy ingenioso. Los Ashalanti deben de haber disfrutado mucho con los puzles. Como yo. Está claro que estábamos destinados a encontrarnos la civilización Ashalanti y yo. No creo que el destino tuviera nada que ver. Otra moneda. Vale, y aquí hay otro puzle de piedras. Vamos a ver, un momentito, eh. Jolines, es que no veo por donde tengo que ir. Vale, a ver, eso es por ahí. Espero no necesitar... Nah, esta es fácil. Ah, pues no. Vamos a reiniciar. Iba a decir es muy fácil, pero no te creas. Tampoco que es tanto. Porque no podemos tirarla. No podemos tirarla porque sale otra. Ya ves tú la lógica de... La lógica de esto, pero bueno. Porque no hay... Ah, que esta para allá no se puede mover. Genial, maravilloso y de todo. Pues no tengo ni idea, leches. Ahora me he rayado yo. Perdón, eh. Que se me ha ido completamente la pinza. A ver, vamos a ver. Si tiro eso para allá... Ah, vale. Ay, Dios, que tonta soy. Si es súper sencillo. En fin. Manqueando la Icabos. Venga, que ya podemos pasar. Epa. Venga. Otra sala de momias. De acuerdo. A ver dónde salen ahora. Uy, ¿esa roja? ¿Otra vez? Pues creo que estoy empezando a cogerles cariño a estos trastos. Pues yo ninguno. Pero esta vez no es como las demás. ¿Te refieres a la momia roja? A lo mejor es una furia carmesí. Uno de esos seres que aparecen en los mitos. Más vale que andes con ojo. Pues lo mismo te digo, eh. Vamos a ver. Es que esto de la furia carmesí no sé lo que hace. Buah, es que este corre mazo. Vale, vale, vale. Que esta corre un huevo. Que esta corre mucho, vale. Venga, va. Había que probar, ¿vale? O sea, había que probar lo de las momias. Vamos a ver. La momia roja es más rápida que las demás. No la pierdas de vista. ¿Estás preparado? Pues no estoy muy segura. Pero bueno. Vamos a ver. Esto es fácil. Hasta aquí es fácil. Vamos a ver, eh. Un momentito. Dejadme que me haga una idea. Me ven y viene. Es que la tendría que atraer, creo. Pero no sé cómo. No sé cómo la tendría que atraer. Es que me pilla, me pilla, me pilla. No, no puedo hacerlo así. Ah, la madre que la parió. Vamos a ver. Bueno, a ver. Avanzad para allá. Lo primero. Vamos a ver, eh. A ver. Vamos a probar desde otro ángulo. A ver, desde ahí. Esto tiene que ser así. Sin duda, ¿vale? Esto tiene que ser así. Eh. Espera, no. A ver, un momento, eh. No, porque ahí me pilla. Vale, no. No puede ser. Jolín, tío. Que no es tan difícil. A ver. Que me he rayado yo sola aquí. No, no me hagáis mucho caso. Venga, va. A ver, claro. Me puedo girar y tal, ¿no? Sí, sí, sí que me puedo girar. Vale. No, 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 no. A ver. Ahí. Ahí. Vale, ese se cae. Se cae. No, creo que lo he hecho mal, eh. Lo he hecho mal, lo he hecho mal. Porque tengo que hacer que caigan las dos. Pedorras. Bueno, pues nada, eh. Haré este puzzle y pararemos. Porque, madre mía. Sí que me está costando la tontería esta. Venga. Que sí, que sí, que ya lo sé que es rápida. A ver. Esto está claro. No, me pilla, me pilla. La madre que lo parió. Ahí no puede ser. A ver. Que sí, que sí, que ya lo sé que es rápida y todo lo que quieras. Que es que... Cuando me bloqueo... A ver, vamos a probar desde el otro lado. Aquí. Ahí. Te vas a caer ahí. Vale. Ok. Ahora voy a tirar por aquí. Y vamos a por la otra, ¿no? Vamos a por la otra. Ahí me ve. Vale. Y ahí te vas a caer tú. Eso es. Te caes. Y ahora... Por aquí. Vamos a ver. Eh... Ahora por aquí. Y esta me va a ver ahora, ¿no? Vale, mira. Y que te den. Ala, ya puedo llegar fácilmente. Había que matarlas. Muy bien. Se abre la puerta. Y aquí nos vamos con Randall. ¡Ja! Esto sí que es divertido. Así deberían ser todas las expediciones. Es verdad que es emocionante, pero aún así yo prefiero las excursiones algo más tranquilitas. ¡Venga ya! Si no sientes el peligro de vez en cuando, no puedes sentirte vivo. Y creo que sí que estás empezando a disfrutar con el peligro. A mí no me engañas. Si tú lo dices, Randall... Pero, hombre. Venga, va. A ver, aquí hay otro puzzle de piedras. O lo de puzzle tres. Ahí hay una palanca. Ah, otra vez sin salida. Sí. Allí hay un interruptor y una palanca. ¡Qué raro! Probablemente tengamos que usar los dos. El verdadero problema es llegar ahí. Tanto el interruptor como la palanca están fuera de nuestro alcance. Vamos a ver. Hay una escalerilla aquí. Entonces, si empujo para acá... Claro. A ver, vamos a ver. Si empujo para acá... Puedo llegar al interruptor. Tranquilamente. Ah, mira. Y cae otra. De acuerdo. ¡Hala! Acaba de caer una roca por aquí. A lo mejor podemos usarla para alcanzar la palanca. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué no dejas de soltar gruñidos y me ayudas con esto? Vale. Ahora te ayudo con esto. Pesado. Ah, bueno. Si es muy fácil. Ahora empujamos por aquí. Y ya podemos acceder a la palanca. Venga. Y se me abre... Bueno, se me quita esa porquería y se me abre la palanca esta. Sencillamente genial. Ahora ya podemos pasar. Ya podemos pasar. Podemos pasar. Podemos pasar. Vale. Y creo que aquí cambiaremos de planta. Así que chicos, vamos a dejarlo por aquí. Y el próximo día continuamos explorando las ruinas de Akubadain. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Puede ser... ¡El espectro! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.